Y eso es cumbia colombiana, el grito de las mujeres Una mirada en tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer, provocándome Milagro hecho mujer, y las balbas arriba Toda la noche te soñé junto a mi, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Y las balbas que no se detengan jamás Y los aplausos pueden demandar, aplausos, aplausos No se va, y Mario no se va Y Mario no se va, y Mario no se va No se va, y Mario no se va Y Mario no se va Muchísimas gracias Son ustedes muy amables, muchas gracias, que Dios los bendiga